A ver si soy capaz de explicar. Autoridades, autoridadas. Daros las gracias a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible. Era imprescindible convocar a los mejores y a las mejoras. Un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén nueve meses trabajando. Solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que la agricultura y otros sectores. ¿Y cuántos están en eso? No tenemos ese dato. La pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Reconocemos en él al más digno libertador. Ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Son justamente los más débiles. Las más débiles. Que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España. Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escribá. Tenemos 620.000 personas. Ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo. Más allá de los 2 millones, perdón, 331.000 personas. Yo sé que esto requiere mucha dificultad. Que puedo ser útil a nuestro país. Voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Bienvenidos amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto ustedes la futura presidenta de la República de los tontos. Porque si analizan ese vídeo, pues no verán más que tonterías. Eso es lo que puede aportar Yolanda Díaz. Pues amigos, más vale una imagen, vale más que mil palabras. Ustedes mismos lo han visto. Una señora que tiene una capacidad intelectual bastante deficiente. Y además que nos propone más de lo mismo. Más Sánchez, pero además con más elementos bolivarianos. Por lo tanto, esperemos que este engendro político, que ha salido de la nada, llamado Sumar, pues se sirva no para Sumar, sino para arrestar a ese ejército Frankenstein que amenaza a España desde ya el 2018. Hay que acabar con el ejército Frankenstein, con los Frankenstein y con quien lo lidera. Hoy tenemos que hablar también de Pedro Sánchez. Atención que Pedro Sánchez ya no puede salir a la calle. Son continuos los escraches, son continuos. Cómo la gente le llama por la calle, le dicen que si bote la chapote, que es un traidor, que hable de esa traición que ha hecho el pueblo de Sáhara. Y cómo no. Amigos, vamos a ver el siguiente vídeo donde el Frente Obrero directamente le llamaba vende patrias, vende obreros y traidor. Que se replanteen si el CO2 es contaminante o no. No, 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 escuchadme una cosa. Sánchez, tú no deberías replantearte tu política con el Sáhara. ¿Cuánto te paga Marruecos? ¿Cuánto te paga Marruecos? Vamos. ¡Fuera! 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 Ya lo han visto amigos, aquella izquierda que no está paneaguada, aquella izquierda que no forma parte del pesebre, pues les canta a las cuarentas a Pedro Sánchez. Por lo tanto, todavía hay esperanza, porque hay gente de izquierdas que parece que ve a Sánchez como el auténtico problema de España, ya que es un ven de obreros y un ven de patrias, directamente un traidor no solo a España, sino también a nuestros hermanos del Sáhara, que se ha vendido directamente a nuestro gran enemigo, que es al final Marruecos. Y atención, hablando de Marruecos, el presidente del Senado ha dicho que van a recuperar Ceuta y Melilla, no por la fuerza, sino por medio de la negociación. ¿Qué ha querido decir el presidente del Senado de Marruecos? ¿Qué es lo que ha querido decir? A parte, amigos, ha llamado al activismo de los marroquíes que aquí en España, pues de alguna forma condicionando la política, la política española. Que se pongan del lado, lógicamente, del ven de patrias, del traidor, no de los patriotas y aquellos que defienden la soberanía nacional. Por lo tanto, son muy alarmantes esas palabras, porque a todo esto hay que juntar que el señor Zapatero y el señor Bono van a ir a Ceuta, después de haber estado de acuerdo con la venta o la cesión del Sáhara, y sobre todo las relaciones del señor Bono y el señor Zapatero con los lobbies marroquíes. ¿Qué estarán tramando el Partido Socialista junto a Marruecos? ¿Qué estarán tramando? Y sobre todo, amigos, atención a esa quinta columna que han pedido que se active para que España cada día sea más débil y para que los marroquíes aquí residentes intervengan cada vez más en la política bajo los intereses del rey Satrapa de Rabat. Hoy, amigos, tenemos que hablar de muchas cosas, de ese viaje del rey en España, de esa guerra abierta con su hijo Felipe VI, de cómo la Moncloa de nuevo le saca a su majestad el rey informaciones sobre paraísos fiscales. Hablaremos de la guerra en Ucrania, de esa contraofensiva que prepara Ucrania, más de 200.000 soldados. Es los últimos datos que revela el grupo Warner y que dicen que pueden retomar la iniciativa los ucranianos, pero todo hay que verlo porque después de la filtración de su plan de ataque, pues ha puesto a Rusia totalmente prevenida. Y, cómo no, hablaremos y mucho del caso Negreira, de nuevos datos que hablan de cómo el Barcelona le daba regalos directamente a Negreira y lo contabilizaba como, digamos, gastos de relaciones públicas, como siempre. Así es el Barcelona, amigos. Y también de la última carta que tiene Dani Alves para intentar salvarse de ese proceso que tienen contra él por una presunta violación. Pues todo esto, amigos, lo van a ver hoy en El Mundo Rojo. Y si ustedes quieren acompañarme, pues empiecen conmigo la rebelión. Y en esta rebelión van a estar con nosotros los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará nuestro querido José Antonio Vera. Además de José Antonio Vera, se incorpora Raab Salán, que nos va a hablar de esas fotos del Papa junto a sacerdotes satanistas. Nuestro abogado de cabecera, Jorge Vázquez, también estará aquí en El Mundo Rojo junto al gran Graciano Palomo, que nos va a hablar de los últimos datos de las encuestas junto a Dani Esteve, de Desocupa, que nos hablará de ese incidente del pasado miércoles en Majadahonda. Y cómo no nos podría faltar nuestra querida Maybo Petit desde el otro lado del Atlántico. Recordarles a todos ustedes, sobre todo desde aquí un fuerte abrazo, a los nuevos telespectadores que tenemos en Guadalajara, en Galicia, en Murcia. Y cómo no, también a los antiguos que nos siguen desde hace mucho, en Aragón, Zaragoza, Madrid, Sevilla, Islas Canarias. Y decirles que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, como en YouTube. En YouTube, sobre todo, dar un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia. Recordarles que también nos pueden ver, no solo en TDT, sino a través de nuestra página web, www.districtotv.es y a través de nuestra aplicación, que se pueden descargar en dispositivos móviles, en iPhone, en Android y también en los televisores inteligentes. Váyanse al apartado de la tienda de contenidos, al Counter Store y ahí ustedes se pueden bajar la aplicación. Y para todos aquellos que no tienen televisión inteligente, pues está el Fight2Stip, que es compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y para los amigos de Estados Unidos, como siempre les recuerdo, que nos vean a través de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque amigos, tenemos mucho de lo que hablar, muchísimo de lo que hablar. Porque, ¿sabían ustedes que empiezan a llegar informaciones de que podría haber indicios claros de que todo esto del Tito Berni ya había información en el gobierno de Sánchez hace más de un año? Atención, que se empieza a tirar de la maneja y empieza a sacarse el hilo. Y estamos hablando de todo esto por una sencilla razón. Porque, ¿ustedes sabían quién quería Marlaska ascender a la cúpula de la Guardia Civil? Bien, pues sí, quería ascender a Fernando Espinosa Navas, al general de la Guardia Civil responsable de la Fundación Iberoamericana que hacía todos los tejemanejes de la trama de Tito Berni. ¿Y por qué quería ascender Marlaska a este hombre? ¿Porque no tenía confianza en él? ¿O precisamente le quería ascender para pagarle los servicios prestados en esa fundación que se manejaba más de 200 millones de euros? Amigos, esto ya es de Aurora Boreal. Primero, el gobierno tiene que dar explicaciones. ¿Desde cuándo conoce la trama de Tito Berni? Segundo, Marlaska tendría que estar fuera sí o sí, después de lo que ha pasado con Pérez de los Cobos. Y sobre todo, después de que se la ha descubierto con el carrito de los helados. Donde este señor quería premiar a uno de los líderes de la trama, a este general de la Guardia Civil. Y luego, si ya queremos ir a más a más de todos los socialistas que salían en esas fiestas con el Tito Berni y sobre todo de esas fiestas donde abundaba las chicas de la vida y determinados productos tóxicos, pues habría que añadir lo que ha hecho Batet. Atención a lo que ha hecho Batet, que ha destruido todos los registros de Tito Berni en el Congreso de los Diputados. Lo cierto, amigos, que como siempre, como dicen vulgarmente, que el último apaga la luz. ¿Qué quiere decir esto? Los han pillado con el helalito, con el carrito de los helados. ¿Y ahora qué hacen? Pues directamente, borrad todas las pruebas que puedan. Batet ha borrado todos los registros. ¿Esta señora, cuando vino Tito Berni, pues le dio su móvil y su tablet en vez de darse a la Guardia Civil? Señores, que son empleados públicos, que le pagamos todos al servicio del bien común, no al servicio de Tito Berni y su trama. Batet, ¿por qué tapas? Los asuntos tan oscuros de Tito Berni, ¿por qué tapas? ¿Quién está detrás de tu partido o tu partido, por qué tapa todo esto? Pues imagínense ustedes por qué lo tapas. Voy a seguir hablando porque ya, Ferrovial, ya se marcha. Ya se marcha y se marcha bajo las amenazas de Pedro Sánchez. Es increíble que un gobierno democrático amenace a una empresa porque quiera cambiar de sede social. Y es increíble que la amenace y la amenacen además con Hacienda. Y atención, que estas amenazas y estas extorsiones, Europa va a empezar a investigarlas. Porque es de Aurora Boreal y de gobierno bolivariano que después de los insultos, después de subir los impuestos a las pequeñas y grandes empresas como les ha subido este tipo, que no solo les ha subido impuestos, que ya la carga fiscal es increíble. Si ustedes son empresarios como yo, pues verán que es que no te dejan desgrabarte absolutamente de nada. O sea, un pequeño autónomo, digamos, no puede descabarse, por ejemplo, de la gasolina, o una pequeña parte, o del coche que utiliza para hacer las mismas cosas, o del ordenador. Esto, amigos, es de Aurora Boreal. Esto es un infierno fiscal. Porque esta gente no sabe crear riqueza. Esta gente, lo único que sabe crear, son pobres. Lo único que crea la izquierda y el marxismo cultural son pobres. Porque son especialistas. Y lo dicen abiertamente. No quieren clase media. Y no quieren clase media porque la clase media tiene autonomía para poder elegir. Porque tiene autonomía económica. Y claro, si tiene que elegir ante unos tarapastrosos y ante alguien que haga una gestión decente, pues va a elegir a esa gente que haga una gestión decente. No va a elegir a las Belarras, a las Monteros, a los Echeniques, a los Sánchez. No lo va a elegir. ¿Por qué no lo va a elegir? Porque si tienen un mínimo de sentido común, saben que esa gente va a hacer políticas para destrozarle, para hacerle la vida peor, para hacerle la vida más calamitosa. Porque cuando la izquierda llega al poder, España se arruina. Y esa es una realidad. Eso es como que dos más dos son cuatro. De hecho, Sánchez ha destruido la seguridad social. Y ahora mismo hay tres veces más deuda en la seguridad social de cuando llegó Sánchez. Más de 70.000 millones. Y luego dirán, hemos subido las pensiones, las hemos equiparado con el IPC, pero si has dado pan para hoy y hambre para mañana, si has arruinado el sistema de la seguridad social. Esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Una realidad que se suma a que el Consejo General de Poder Judicial nos está hablando directamente de que 943 agresores sexuales se han beneficiado de una ley que es una auténtica aberración jurídica. Que es la ley del Sisi. De la Sisi de Montero. Y estos descarados todavía hablan de que la anterior ley era la ley de la manada. Esto no es la ley de la manada. Esta es la ley de la jauría, amigos. Es que estos son jauría de violadores los que sacan a la calle ya más de 100. 943 beneficiados. ¿Y sabes lo que dice el impresentable de Belarra? Que solo el 25% de los agresores sexuales, solo el 25% se han beneficiado de esta ley. Pero que, si es que nadie se tiene que estar beneficiando. Ningún violador, ningún depredador sexual. Nadie se tiene que beneficiar de reducciones penales. Pero claro, miren ustedes las listas de algunos partidos y entonces entenderán todo. Y esperemos, y esperemos una vez más, que el engendro político, que se llama Sumar, que Doña Rogelia y sus cuates, amigos, más que sumar al gobierno Frankenstein, lo resten. Y todos acabemos con el monstruo que gobierna España. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos garganceros, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, y ustedes verán que tengo aquí un bote, que luego les voy a explicar lo que es. Todos aquellos que quieran ir de fiesta, pues es una buena noticia para ellos, a todos aquellos que quieran correrse una buena fiesta y luego no tener consecuencias. Vamos a empezar, y vamos a empezar porque, mire lo que dice en esta noticia, que ya lo hemos adelantado. Sánchez, es Tito Berni. Marlaska planeó ascender al general implicado en el caso de Tito Berni a la cúpula de la Guardia Civil. Atención que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, planeó ascender al general implicado en el caso de Tito Berni, Francisco Espinoza Navas. Fuentes de la Guardia Civil, consultadas, aseguran que Francisco Espinoza Navas fue la primera opción de Marlaska para sustituir en la cúpula de la Guardia Civil al teniente general Fernando Santa Fe, jefe del mando de operaciones de la Benemérita, hasta el año 2020. El cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no informar a interior de la investigación sobre el 8M que efectuaba el juzgado de instrucción número 51 en Madrid, provocó un auténtico tsunami en la cúpula del Instituto Armado en esas fechas. El entonces director adjunto del operativo, Laurentino Ceña, presentó su dimisión por la interferencia de interior en el Instituto Armado y denunció en su carta de renuncia una pulga política en el cuerpo. Como consecuencia de la renuncia de Ceña, Grande Marlaska cesó al teniente general Santa Fe, al que hubiera respondido por escalaforo sustituir a Ceña como DAO. Las mismas fuentes consultadas aseguran que el ministro del Interior barajó entonces nombrar como sustituido del teniente general Santa Fe a Francisco Espinoza Navas. El problema era que se encontraba en esos momentos fuera de España destinado en comisión de servicios especiales como jefe del proyecto Garci Sahel en África, dependiente de la Unión Europea. Pues blanco y en botella, amigos. Blanco y en botella. O sea, este general de la Guardia Civil, que es, digamos, uno de los responsables de la trama Tito Arbedermi, uno de los tipos que manejaba la fundación y que servía de enlace, no solo ya con dinero público, porque esa fundación, por cierto, que era una fundación para Iberoamérica y se dedicaba a hacer proyectos en África, ¿vale? Pero que manejaba más de 200 millones de euros, efectivamente, era el hombre de confianza de Fernando Grande Marlaska. Y ya no hay duda, porque era su hombre, hasta el punto de querer meterle y recompensarle con un puesto de máximo nivel. ¿Por qué? Porque no querían miembros de la Guardia Civil que cumpliera la ley. Querían personajes pañaguaos que siguieran su doctrina o su, digamos, su directiva como perros, como perros chihuahuas. Vamos a seguir, y ya hemos adelantado, mire lo que dice, Baté destruyó todos los registros de las reuniones de Tito Berni en el Congreso de Diputados. Dice, es la gran pregunta del caso mediador, ¿con quién mantuvo reuniones el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Cuberlo en el propio Congreso antes de que saltaran por los aires el escándalo que mezcla corrupción y fiestas con drogas y prostitución? Y no tendrá respuesta porque tal y como ha podido constatar el debate con un documento oficial de la Secretaría General de Congreso de Diputados, presidido por Meritxell Batel, se han eliminado sorprendentemente todas las pruebas que hubieran desvelado la identidad de los visitantes del célebre Tito Berni. Durante su estancia en el recinto parlamentario, el visitante debería permanecer en todo momento acompañado por la persona a la que visita, con carácter semanal. Los datos de la visita se ponen a disposición de los servicios de seguridad de la Cámara para su custodia, siendo destruidos en los plazos establecidos por la normativa vigente, por lo que, dado el tiempo transcurrido, no existen datos de las visitas que tuvo el señor Fuentes Cuberlo, desde la resolución de la Secretaría General de Congreso, a cuyo frente está el letrado Carlos Gutiérrez Vicen. Es el mismo modo superante y colaboracionista con Batel, que ya fue visto en otros casos polémicos, como la negativa a permitir el voto presencial del diputado popular Alberto Casero, que supuso la validación de la reforma laboral del gobierno, a negarse a aceptar un error con su voto telemático que valió de propuesta del gobierno, pese al rechazo de PP, que se hubiera impuesto de haber contado con esa papeleta virtual otorgado por error a Pedro Sánchez. También lo vimos, amigos, cuando Batel actuó con el Rastas. Bueno, Batel. ¿Quién es Batel? Batel es una enemiga de España. Es una independentista y es una sicaria de un señor que se llama Pedro Sánchez. Esta señora no sabe que representa, es el tercer cargo más importante institucionalmente de España. Está su majestad de rey, presidente de gobierno y luego está Batel. Pero esta Batel es una secretaria, es una comisaria al servicio de intereses oscuros que siempre coinciden con los intereses oscuros del Partido Socialista. A esta señora habría que investigarla inmediatamente y habría que ver si hay algún tipo de delito, porque ella también le dio el móvil y la tablet al Tito Berni. Y ella es la que ha prohibido, con sus decisiones, que sepamos exactamente quién entraba con Tito Berni y quién salía con Tito Berni. Pero no se preocupe, no se preocupe, señora Batel. El Aguario Civil, a pesar que usted la intenta destruir, pero el Aguario Civil lo va a descubrir. Y van a salir los datos, porque esto es una bola tan grande que se comparan, según algunos comentaristas, con una gran red de financiación ilegal. ¿Por qué dicen que hay indicios? Hay indicios que pueda ser eso. Que detrás de todo esto de Tito Berni, no es que esté un pobre señor de las Islas Canarias que venía aquí, no, no, no. Detrás de Tito Berni hay mucha tela que cortar. Vamos a seguir, y antes de seguir permítanme presentar a mi querido profesor, a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Profesor, voy a leer la siguiente noticia. Dice lo siguiente, Bruselas investiga las maniobras del gobierno para retener a Ferrovial. Dice la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra el gobierno de Pedro Sánchez a la que ha tenido acceso Vox Populi por los ataques a Ferrovial contrarios a las libertades comunitarias del establecimiento. Libre circulación de capitales, prestación de servicios y libertad de empresa, que regula el tratado de funcionamiento de la Unión Europea. En el escrito de admisión, Bruselas explica que la denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la Luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia. Se abre ahora un procedimiento por el que, si la Comisión sigue adelante y considera finalmente que existe violación del derecho de la UE, el gobierno español no hace nada al respecto, le llevarán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Don Roberto Centeno, estamos hablando de que Ferrovial se va, ya está decidido, ya está aprobado, una de las grandes empresas se va como sede social a los Países Bajos, pero estamos hablando también que hemos visto la actuación de un gobierno casi con tintes mafiosos, en el sentido de que llegaron a amenazar a Ferrovial con Hacienda y en el sentido de que, bueno, este gobierno y las grandes empresas yo creo que es como el agua y el aceite, que es imposible de juntar. Bueno, vamos a ver, si te parece, me voy a centrar el tema de Ferrovial, que el jueves pasado, como tú has dicho, aprobó el cambio de sede y, sobre todo, aunque eso se ha dicho menos, hubo intervenciones de los inversionistas extranjeros tremendamente, digamos, tremendamente duras hacia el gobierno del señor Sánchez y hacia la falta de garantías jurídicas en este país. Voy a centrarme en tres, cuatro cuestiones que son esenciales y apenas se han comentado. Para que sepan ustedes de todas maneras quién es Ferrovial, quiero decirles que es la novena empresa mundial en el ranking de empresas constructoras, la cuarta empresa europea. Y agárrense ustedes, señoras y señores, la tercera de los Estados Unidos de América. O sea, ahí es nada. Bueno, entonces, dentro de las cosas que les quiero señalar, aunque algunas se han dicho, pero muy superficialmente, la primera es que los españoles de bien tienen que saber que el señor Sánchez, con una soberbia y una chulería que es absolutamente inaudita en un jefe de gobierno, lleva 47 días hoy sin querer hablar con Rafael Delfino, ni ponerse al teléfono, ni recibirlo. Y esto no empezó después, empezó diez días antes de que se hiciera público el tema. Qué cosa más lógica, si él tenía alguna indicación, que hubiera recibido a una persona de este calibre, insisto, la tercera empresa constructora de los Estados Unidos. Bien, lo que ha hecho Sánchez, ya lo han visto ustedes y no voy a incidir en ello, es lanzar a su jauría de secuaces para amenazarle por tierra, mar y aire. Y luego, algo con lo que usted ha empezado la intervención, que está… Bueno, primero, esto es algo nunca visto en un Estado de Derecho. Esto en un Estado de Derecho no podría darse. Pero en la Unión Europea está absolutamente prohibido, porque hay la famosa ley de libertad plena de movimiento de personas, empresas y capitales, que es el Santa Santorum de la Unión Europea. Tan es así, señoras y señores, que la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño, que se había distinguido hasta el jueves en ser una de las mayores amenazantes a Ferrovial, ha pegado un giro de 180 grados, porque el tema es tan gordo que desde la Unión Europea le han llamado la atención y le han dicho que está en peligro la propia, digamos, ascripción de España a la Unión Europea. Y entonces ahora dice lo contrario. Ahora dice que… Bueno, ahora dice, lo empezó a decir el jueves, pegó un giro de 180 grados. Todo lo contrario, todo lo contrario que la vicepresidenta segunda, la vicepresidenta comunista Yolanda Nada, porque no es nada, es que pide, bueno, pues prácticamente que se tomen toda una serie de medidas contra Ferrovial por abandonar España. Y esa es la primera cuestión que quería decir. Comentan, se han comentado mucho, se ha comentado mucho que el Gobierno ha actuado con un intervencionismo inaceptable, lo que es cierto, y que ha actuado de la menor manera posible también. Bien, la verdad es que, señoras y señores, lo primero que tienen que darse cuenta es que han actuado exactamente, no de la menor manera posible, ni la mejor ni la mediana, sino como lo que son, como una banda de forajidos y de traidores. Son la hez de la hez de la izquierda. Porque, ¿qué hace, señoras y señores? Fíjense la que han montado porque Ferrovial se sale de España. ¿Y qué hace este gobierno de criminales golpistas, de terroristas y de traidores cuando hay una organización criminal catalana que pretende nada más y nada menos que sacar de España a Cataluña? Ahora han pedido y han exigido a fin de este año un referéndum. Fíjense ustedes, señoras y señores, qué barbaridad. Estos canallas criminales de la Generalitat quieren un referéndum cuando tienen todo el control económico, todo el control de los medios, cuando persiguen el español por tierra, mar y aire, cuando tienen aterrorizados a todos los catalanes... ¿No va de eso, don Roberto? Vamos a hablar luego, que lo tenemos ya previsto. No me enclen los temas. Terminemos con este. Terminemos con este. Bien. Entonces, quiero decirles una cosa que esta sí que apenas se ha dicho y, sin embargo, está por escrito porque la mandó por escrito Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en una cagada increíble del gobierno se la ha vendido a una empresa que se llama SIX, que, bueno, no viene al caso. Vamos a ver. La razón fundamental o una razón fundamental, hay más, pero esta es, yo creo, la más importante y que no la han dicho porque se lo han prohibido a los medios y los juntaletras y los opina todo, es que ni se enteran, es el tema siguiente. Miren ustedes, es el tema de la deuda del reino de España. Los Países Bajos, Holanda, donde van a ir, a Ámsterdam, tiene una calificación de triple A y España está entre cinco y siete escalones, según sean Fitch, Moody's o S&P, que son las que califican, hacen esta calificación, está entre cinco y siete escalones por debajo. ¿Qué supone esto? Pues miren ustedes, Ferrovial ahora tiene una deuda de tres mil millones de euros, tiene más, la deuda es algo mayor, pero tres mil millones que tiene que refinanciar. Cuando los tipos de interés estaban a cero, bueno, pues no pasaba nada, pero como ahora ya no están a cero, sino que están subiendo como la espuma, esto supone un coste adicional verdaderamente brutal. Y no solamente es que va a ser así, es que el Banco Central Europeo va a retirar toda la financiación a las empresas y después la deuda soberana. Esto tiene un coste tremendo. Claro, dirán ustedes, hombre, ¿y qué pasa con Telefónica, que tiene una deuda de cuarenta mil millones de euros? ¿Qué pasa con Iberdrola, que tiene una deuda de treinta mil millones de euros? Pues miren ustedes, señoras y señores, muy fácil, que el señor Rafael del Pino es un empresario y el señor Payete de Telefónica y el señor Galán de Iberdrola son empleados, es decir, son ejecutivos, pero son empleados, no son los dueños de la empresa. Y por lo tanto, a ellos les importa un pimiento, no están dispuestos a enfrentarse con el Gobierno, porque entre otras razones, al ser empleados, el Gobierno podría cargárselo, no puede hacerlo con del pino. Y ya ven ustedes, porque... Pues yo creo que, don Roberto, ha quedado bastante claro. Vamos a cambiar el tema porque quiero que trate usted otro tema, que es, y ahora sí que hablamos de Cataluña, que es el Gobierno de Cataluña, interrogó durante cincuenta minutos y solo en catalán a la enfermera andaluza hostigada. Quiero que vea el siguiente vídeo y luego comentamos la adaptación de las SS Catanazis con esta enfermera de Cádiz. Somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, resulta que vienen aquí a contarnos sobre cómo se llama esa mierda. Esto es un sindicato. Pero no para sacarnos, ¿cómo se llama la plaza? La oposición. La oposición es aquí en Cataluña y nosotras, ah, bueno, venga, vale, cuéntame, ¿ok? Nos dicen, sacan tres mil quinientas plazas de enfermeras, no sé qué, este es vuestro año, vais a sacarle seguro, tal. Hasta que te pime. Y nos dice lo siguiente. Ajá. Tenemos que tener, para sacarnos las putas oposiciones, ¿qué? El puto C1 de Catalán. ¿El 1? ¿Quién se ha apuntado? El C1 de Catalán. ¿Las apuntas? Yo voy a hacer las oposiciones. Claro, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía. Escoltando, oía, que yo tu perro de Catalán. Bueno, pues resulta que se va a sacar el C1 de Catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de Catalán. Don Roberto Centeno, ¿usted cuando hizo oposiciones en Cataluña tuvo el puto C1 de Catalán, como dice la enfermera? Bueno, yo no he hecho oposiciones en Cataluña. Pero, mire, con esto me está dando una demostración clarísima para cualquier persona que lo vea. Estos tíos que hacen esta persecución brutal, este régimen de terror contra todos los que no son separatistas, quieren celebrar un referéndum. Bueno, primero es ilegal, pero verdaderamente, ¿cómo es que puede caber en cabeza humana que estos tíos con el control económico, el control de los medios, el tener aterrorizados a todos los catalanes que no piensan como ellos, van a celebrar un referéndum? Eso no ha sucedido nunca en ningún sitio del planeta. Pero, mire, ya hay una cosa, ya que he hablado antes de esta persona, que está en un vídeo que resulta en equilibrio. Hay un vídeo, que por cierto le he mandado a usted, lo habrá visto o lo verá, en la cual la vicepresidenta comunista Yolanda Díez, esta mujer que es nada, decía un periodista muy conocido, es nada, con sifón, le decía a la zarrapastrosa, porque es una auténtica zarrapastrosa de Colau, le decía, bueno, eres una maravilla, lo has hecho fenomenal. Dice, has convertido a Barcelona en un referente mundial. Y la verdad es que es cierto, ha convertido a Barcelona en un referente mundial. Miren ustedes, la prensa británica dice que Barcelona es el peor foco de carteristas y delincuentes del mundo, del mundo. Es líder en incremento de delitos y robos con violencia. Esto es lo que ha hecho la zarrapastrosa de la Colau y que la comunista Yolanda Nadie la aplaude por hacer esto. Y por decir otra cosa, y con esto termino. Barcelona ha sido de siempre, por la situación geográfica, la ciudad española que tenía más hoteles de lujo. Bueno, se ha quedado estancada desde que está esta zarrapastrosa de la Colau. Zarrapastrosa, digamos, políticamente, hablando desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista... No, porque hombre, la mujer, a ver, las cosas como son, o sea, ella no es una zarrapastrosa, es la alcaldesa de Barcelona y se merece su respeto, digamos, que desde el punto de vista político. No voy a discutir el tema, no voy a discutir el tema, póngalo usted como quiera. Lo único que digo es que Barcelona se ha estancado en el tema de construcción de hoteles de lujo y en Madrid están disparados la construcción de hoteles de lujo. Las mejores cadenas hoteleras, desde el Four Seasons a Mandarín, a todas las mejores cadenas hoteleras del mundo, se están instalando en Madrid, no en Barcelona. Y esto es lo que la comunista Yolanda Nadie le decía a la señora Colau. Pues me acuerdo perfectamente del vídeo que me mandó usted, ahora que me ha ido relatando todo. Lo pondremos en otra ocasión, don Roberto. Reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho. Venga, muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar y antes de continuar, permítanme que presente al señor Vera. Buenas noches. Buenas noches. José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Y amigos, vamos a continuar y yo quiero ponerle al señor Vera un vídeo, un vídeo porque dice que el Consejo General del Poder Judicial eleva ya a 943 los agresores sexuales beneficiados por la ley Montero con 103 escarcelados. La verdad que tiene que estar, tiene que estar muy contenta Montero por su ley. Esto sí que es una ley zarrapastrosa directamente. Vamos a verlo. El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado la cifra de beneficiados por la conocida como ley del solo sí es sí y ha elevado a 943 las rebajas de pena y a 103 las escarcelaciones en aplicación de la norma que entró en vigor el pasado 7 de octubre, según fuentes del órgano de gobierno. Estas mismas fuentes han precisado que la cifra podría aumentar en los próximos días porque aún hay audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia pendientes de informar sobre sus datos. Esta actualización llega después de que el pasado 2 de marzo el CGPJ informase de manera oficial que había 721 rebajas y 74 escarcelaciones en toda España debido a las revisiones efectuadas por la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Pues ahí tenemos esa ley de la señora Montero, amigos, que está llevando a la calle auténticos criminales. Esta que iba a defender a las mujeres, pues está sacando a todos los enemigos de las mujeres, a todos los agresores de las mujeres a la calle. Si es que de esta calle ha llegado Montero y su política y sus feminazis, amigos, cada vez hay más violaciones y sobre todo en manadas. Es que ya no son violaciones en manadas, son jaurías directamente las que atacan a las mujeres. Miren lo que ha pasado en Logroño. Y por cierto, ¿por qué no dicen la nacionalidad de las violaciones en manadas o en jauría? Porque no interesa, ¿no? Porque no interesa. Lo que interesa, señor Vera, es seguir financiando, seguir financiando a personajes como la señora Pan, a chiringuitos como la señora Pan, mientras estamos viviendo, pues, un auténtico terror por esta ley que ha puesto, digamos, en peligro a la sociedad y en especial a las mujeres. Las mujeres que venía a defenderlas, el señor Montero. Y más bien, con sus políticas, está atacándolas y persiguiéndolas. Pero algo en la democracia no funciona bien cuando resulta que nos encontramos con un hecho tan grave como este, ¿no? Unos responsables de un ministerio, la ministra, la secretaría de Estado y al final también todo un parlamento. Se llega a la conclusión de que efectivamente se ha hecho una ley que es una equivocación de principio a fin. Esa ley se modifica de inmediato, no tan de inmediato, pero se modifica y las responsables no reconocen ningún tipo de culpa, no reconocen ningún tipo de error y no pasa absolutamente. Siguen en sus puestos, como usted dice, pues, cobrando unos sueldos magníficos y disponiendo además de unas partidas para subvencionar a los diferentes chiringuitos que han colocado a su alrededor, pues, con total impunidad. Esto es como para ver qué es lo que habría que hacer en una democracia porque la responsabilidad política, cuando esa responsabilidad es irresponsabilidad, no está penada y es un escándalo. Ya estaba tardando el hecho de que no conociéramos la cifra porque llevábamos como dos amenas semanas sin saber. Y ya estamos por encima de los mil, cuidado, don Jesús, ya no estamos en 900 sino que hemos pasado los mil porque había varias audiencias que aún no habían dado los datos. Habría que pedir responsabilidades penales o el Código Penal tendría que tener responsabilidades penales para políticos que son tan incapaces y tan, digamos, tan tontos en el punto de vista jurídico de hacer una ley que beneficia al delincuente antes que al ciudadano. Me parece fundamental, lo que pasa es que para eso los políticos tienen que hacer una ley que les va a retratar en el futuro a ellos y a ver quiénes son los políticos valientes que se dedican a hacer eso porque al final nadie quiere que la lupa se le ponga sobre ellos mismos. Pero esto es lo que tendría que ser porque si los ciudadanos tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, los políticos con más razón la tienen que tener. Efectivamente amigos, y los políticos son responsables de muchas cosas, son responsables de que los violadores salgan a calle, son responsables de que en España cada día haya más delincuencia y son responsables de que España sea el país o de la ocupación. Miren lo que pasó en Majadahonda el pasado miércoles, amigos, donde un grupo de violentos ocupas se enfrentaron a la empresa de Dani Estevez, de desocupa, de una forma violenta, compulsiva. Y yo todavía me pregunto, cuando vean estas imágenes, luego en breve vamos a tener a Dani Estevez, ustedes se tienen que preguntar, o sea, ¿cómo es posible que haya gente amenazando con cuchillos, tirando pedradas? Y la policía, y la voy a decidir viéndolo, y no los detengan, y los sacan. Porque claro, cuando alguien amenaza de muerte a alguien, es un delito de amenazas. Ya tendría que entrar la policía por lo menos para sacarlo. Pues vean, vean, vamos a ver el primer vídeo. ¡Fuerda! 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 ¡Solta! 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 Ustedes han visto como había un tipo con un arma. Y luego, amigos, cuando están en las calles algunos que habían salido, vean cómo directamente les apedrean y les atacan. ¡Veanlo! Se atacaron a toda la gente que estaba alrededor, a los periodistas, etc. Ahí vemos cómo le agreden. Y ese tipo, pues directamente, ahora verán cómo le tiran una piedra, que no sé cómo no está directamente detenido. Y ahí vemos una persona que también lleva un cuchillo con amenazas, agresiones de todo tipo. Amigos, lo cierto es que esto es increíble lo que pasó. Ahí lo tenemos. Tenemos al otro lado de Sky a Dani Esteve. Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Dani, directamente el pasado miércoles vimos una vez más como un grupo de personas que no sabemos ni siquiera si están residiendo legalmente en España. Están violando la ley, ocupando unas casas. Y cómo, al intento de desocuparlas, pues no solo os amenazaron, sino que os agredieron con armas blancas. ¿Esto cómo se puede entender? Porque ahí hemos visto un tipo con un cuchillo y al final la policía no intervino en ese desalojo, posible desalojo, ni tampoco de tú a nadie, ¿no? Cuéntanos qué pasó exactamente. Bueno, te voy a hacer un pequeño resumen, porque como pasaron tantas cosas y se cometieron un concurso de delitos tan grande, como tú bien dices, no entendemos cómo no se produjeron, no sino detenciones, sino el desalojo inmediato de todo el edificio por organización criminal. Fíjate que tú mencionas que hubo altercado con cuchillo, pero es que hubo un momento, nosotros, la actuación mía es absolutamente legal, no como ha dicho algún medio afines al color que todos sabemos. Menos mal que mis vídeos que siempre nos cubren las espaldas desacreditan totalmente y respaldan la única versión oficial, que es la que una empresa legal como la mía iba a hacer una desocupación en un edificio que sabíamos, por la misma Policía y Guardia Civil, que todos tenían más de…, se sumaban casi 270 antecedentes penales todos los ocupantes de este edificio, no eran familias con niños, para nada. De hecho, la persona que apuñala a mi trabajador acababa de salir de prisión, que es el cabecilla de ese edificio, al que si me estás viendo en breve me vas a volver a ver, lo quiero saludar personalmente, y que sepas que era una actuación autorizada, que fuimos un grupo de 15 personas con cuatro vigilantes de seguridad titulados para montar el control de acceso autorizado, que es la forma legal como nosotros desocupamos. Sabíamos que iban armados, que tenían en la terraza un cuarto, no un piso, un cuarto donde guardaban material para lanzarnos, televisiones, piedras, teles y todo, que pudimos subir de madrugada y soldarlo para nuestra propia seguridad. De bajada desocupamos ya tres pisos, y esos primeros tres pisos desocupados son los que veis en la puerta, que luego nos empiezan a lanzar y sacar cuchillos. Pero es que no es que hubiera un cuchillo, es que el ataque no fue con un cuchillo. Fueron seis cuchillos a la vez. O sea, bajaron nueve tipos por la escalera con cuchillos, y tres por la calle entraban con cuchillos y palos. Uno de esos fue el que le pudo cortar un dedo casi a uno de mis trabajadores, y solo le... bueno, solo, se llevó un corte feo. ¿Qué te voy a decir que no hayáis visto ya? El concurso de delitos es, pues, bueno, agresión con arma blanca, tenencia ilícita, organización criminal, desórdenes públicos, amenazas de muerte, delito de daños... No sé qué más hace falta para detener... Dani, ahí estaba la Guardia Civil. ¿Intervino para algo la Guardia Civil? Sí. Igual que te digo que yo hubiera actuado hasta el final de la detención, te puedo poner un ejemplo. A mí, por ejemplo, un Guardia Civil me salvó, porque yo hay un vídeo que no sé si habéis visto. Claro, nos lanzaron tantas cosas que yo hay un momento que doy la espalda para cuidarme de uno de mis chicos y les doy la espalda a ellos. Un error grave con los años que llevo. Me pasó un adoquín del tamaño de una sandía a un centímetro de mi cabeza por la nuca. Si ese adoquín a mí me da, hoy aquí yo no estoy hablando, me hubiera matado al momento. O sea, que eso es un intento directamente de homicidio. De homicidio. Y entonces, el Guardia Civil que estaba a mi lado me cogió, me sacó y me metió en el portal, al cual agradezco, ¿vale? Entonces, Guardia Civil al final estaba allí. Había 30 Guardias Civiles, creo contar yo. Pero yo no llevaba el operativo de la Guardia Civil. Tendrías que preguntar al que llevaba el operativo por qué no decidieron entrar a detener. Hombre, dependiendo de Marlaska puede pasar cualquier cosa. Sí, pero Marlaska no estaba en ese momento. Entonces, ya te digo, yo coincido con Policía y Guardia Civil en cientos de operativos y vaya por delante mi agradecimiento porque siempre, la verdad, me tratan muy bien. No se decidió actuar en ese momento y yo decidí retirar a mis chicos porque no llevábamos los elementos de seguridad suficientes como para garantizar nuestra propia seguridad. Mira, ahora bien, te voy a dar, porque la fiesta no ha acabado, sino que acaba de empezar. Desocupa, vuelve al edificio. En breve desocupa, vuelve al edificio con más gente, más medios y más ganas. Eso te lo puedo adelantar. Dani, tenemos aquí en el estudio a José Antonio Vera que te quiere hacer una pregunta. Por supuesto. Hola, Dani. Buenas tardes. Te quería preguntar, vosotros contra estos individuos que claramente se comportan de una forma agresiva y violenta, ¿no podéis responderles de la misma manera, o sí? No, te cuento, te cuento, porque aparte me ha hecho mucha gracia que en estos programas matinales de nuestros amigos de Mediaset y A3 Media, se comentaba, se intentaba blanquear la actuación de los tipos estos y fíjate que nosotros hicimos uso de nuestra legítima defensa, según marca el artículo 20 del Código Penal, pero con las manos. O sea, nosotros llevábamos guantes anticorte, muchos, el vigilante no, las cuatro defensas de los guardias y un perro que fue el que hizo, el perro realmente es el que, porque les daba mucho miedo, es el que hizo que no pudieran bajar la escalera con seis cuchillos. Allí hubiera habido una sangría, porque obviamente nosotros sabemos defendernos, pero dos manos contra un cuchillo en un cuarto de más o menos 20 metros cuadrados, no hay escapatoria, porque no podíamos salir corriendo porque fuera habían tres cuchillos más. Entonces, peleamos como pudimos, aguantamos 15 minutos y ahí apareció la Guardia Civil, pero obviamente en inferioridad de condiciones. ¿Se puede decir, Dani, que este es uno de los casos más complicados con los que habéis tenido que trabajar? Sin lugar a duda, porque mira, a mí por desgracia con este ya van 11 intentos de apuñalamiento, pero me han disparado dos veces, me han puesto una bomba, me han cortado el cable líquido de frenos, pero uno de los cinco más complicados donde podía haber llegado la sangre al río mucho, créeme que sí, ayer lo que movimentábamos entre nosotros. Hoy, por ejemplo, hemos ido a una tienda de material de defensa a comprar y a preparar, porque vamos a volver con nuestros propios escudos, cascos y sprays legales y cosas para que nos damos protección. Porque, como te digo, aquí hay un señor que ha pagado un servicio, nosotros sabemos lo que está sufriendo este barrio y nosotros no vamos a dejar de la mano de Dios a los vecinos de Majadahonda. Eso os lo puedo jurar. La mayor parte, la última pregunta que te quería hacer, Dani, de los Ocupas, ¿son extranjeros? No, yo no los llamo extranjeros, yo los llamo marroquís. Hay unos 20, 25 marroquís, un africano y ayer había una toxicómana española, porque cuando son españoles también son españoles. No habían familias con niños, a no ser que los hayan metido esta tarde corriendo, pero, aparte te digo, la misma policía municipal y la Guardia Civil nos avisó que el cabecilla acababa de salir de prisión. Son los que, y aparte yo no lo digo, no presuntamente, son los que están robando en esa zona con el tema de las alcantarillas, alcantarillas amenazando a los abuelos en el parque, acosando a las chicas en el barrio. Son delincuentes que tenían que estar o en prisión o en su país. Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo a Rojo y seguiremos informando de este caso, sabes que esta es tu casa y te la ponemos a disposición. Muchísimas gracias. Enseguida tendréis más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque miren la noticia que tenemos que contarles a todos ustedes. Vamos a ponerles una foto de Pan Rodríguez. Dicen que me aseguran que la foto está manipulada directamente, amigos, y que no es Ángela Rodríguez vestida de traje folclórico porque ella es gallega y no es bretona. Bretona, señor Vera. La verdad, hay que reconocer que la foto está manipulada. Pero se ajusta un poco, bastante, a la realidad. Sí, bueno, no sé, divertimentos hay que hacer y además los políticos bien saben porque en muchas ocasiones se quejan de que se hagan divertimentos con ellos pero están expuestos. Cuando te dedicas a la vida pública pues has expuesto a que te hagan algún tipo de manipulación de este tipo que no deja de ser algo meramente fantasioso y por qué no decirlo, incluso simpático. Y amigos, después de este pequeño inciso vamos a hablarle de esta noticia que dice el asalto de Sánchez a las instituciones. Ya hay 25 entidades públicas lideradas por personas afines al Partido Socialista. En clave jurídica Sánchez ha tomado el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, luego organismos que dependen de la administración ha tomado con sus secuaces RENFE, el CIS, AENA, el SEPE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el CESID, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, la CNMC, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En empresas participadas por el Estado, pues Sánchez ha metido a su gente en el SEPI, en la Agencia EFE, INDRA, Navantia, Correos, Red Eléctrica, Hipódromo de la Zarzuela, Cetarsa, Enusa, Sepides, Mercasa y Mayasa. Increíble, señor Vera, cómo este tipo ha arrasado todos los puntos claves de los bastiones institucionales y ha ido metiendo ahí a sus comisarios políticos para, de esa forma, controlar todas las principales empresas y también las principales instituciones del Estado. Sí, bueno, hay que reconocer que hay una parte de esas empresas que forma parte de las empresas del Estado que están dentro de la SEPI y que, por tanto, todos los gobiernos, no solamente el de Sánchez, las controlan. Cosa diferente es cómo se pueden hacer los nombramientos y que aquí lo que se le ha reprochado al señor presidente del Gobierno es que ha puesto a gente de su máxima confianza, como a su jefe de gabinete o exjefe de gabinete en Correos, a su jefa de prensa en otra empresa y a personas que, en principio, pues a lo mejor no eran, digamos, no tenían una especialización en la materia de que se trata. Más grave es, o más me lo parece, el hecho de que instituciones, como puede ser claves, como puede ser el Tribunal Constitucional, al final sí que consigas un control tan total y férreo que, bueno, lo que va a ocurrir es que todas las leyes o todos los ordenamientos jurídicos que vayan al Tribunal Constitucional serán rechazados si son planteados por la oposición contra el Gobierno, como ya se está viendo desde que es presidente el señor Conde Pumpido. Y eso es muy grave. También otras instituciones, pero, bueno, hay que diferenciar entre lo que son las empresas del Estado y lo que son las instituciones. Y las que tienen que ver con el tema jurídico. Esto es decir, que tendrían, además, que, lógicamente, ser consensuadas con la oposición. Ya una última noticia en este bloque. Porque, atención, que el Partido Popular exige a Sánchez que aclare si facilitará el nuevo referéndum de independencia a Cataluña. Dice, el presidente de la Generalidad ha activado el proceso para dar forma al acuerdo de claridad con el que pretende plantear a inicios de 2024 una consulta de autodeterminación pactada ante lo que el Partido Popular pide que Sánchez explique si apoya cambios legislativos para hacer posible un referéndum que a día de hoy no está permitido. Dijeron, lo volveremos a hacer y en ese camino están, en volverlo a hacer. La gran diferencia es quién es ahora su aliado y es que son socios de Pedro Sánchez y ellos están garantizando que sea presidente del Gobierno de España a cambio de facilitar ese camino. Ha alertado Gamarra. Además, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, la número 2 de Alberto Núñez Fijó ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber debilitado el Estado de Derecho al suprimir el delito de sedición en la reforma del Código Penal. Pues lo dicen, si es que lo dijeron, que lo va a volver a hacer y al parecer, amigos, el pacto que tiene Sánchez con la Esquerra Republicana es permitirle un referéndum pactado no vinculante pero que a la larga ese referéndum sea la base para poder posteriormente justificar o tener una justificación jurídica para declarar la independencia. Sí, ese es el pacto que tienen hablado entre ellos. Algunos dicen que será de una forma el referéndum y otros de otras, pero en cualquier caso, un referéndum. De todas formas, le digo una cosa. De aquí a las elecciones no se va a producir nada y si gana el PP, como parece que podría ganar en alianza con vos o como fuere, ahí sí que plantearán entonces el referéndum porque sí que les interesa erosionar a la derecha y por tanto, con Sánchez probablemente no hagan nada pero con el PP sí que lo van a hacer. Y además, el delito de sedición que ha desaparecido pues lo lo acoy en botella. Pues nada, porque al final resulta que haces un referéndum y te van a condenar por desobediencia, o sea, una multa lo cual es un escándalo de principio a fin. Pues amigos, un auténtico escándalo es este gobierno pero no todo es malo en España porque atención, el Naturhaus y además queda muy poco tiempo está haciendo una campaña para ayudar a la salud de todos nuestros telespectadores. ¿Y qué pretende Naturhaus? Pues que ustedes puedan tener acceso a un test de intolerancia alimentaria gratuito. Ahí lo tienen amigos, un test de intolerancia alimentaria gratuito. Y este test de intolerancia alimentaria gratuito, señor Vera, tiene unos grandes beneficios porque hay alimentos que tenemos, que tomamos que nos crean digestiones muy largas y además esos alimentos a la larga también son perjudiciales para la salud porque esa intolerancia hace que tengamos problemas de salud que nosotros no sabemos. Por lo tanto, tener un test de intolerancia alimentaria es fundamental para tener una salud fuerte y evitar posibles problemas en el futuro. Problemas de salud, problemas de obesidad porque si no digieres bien la fermentación es excesiva las digestiones lentas al final se acumula más grasa y por tanto, sí, eso está más que demostrado. Los test alimentarios que ahora al principio eran digamos que más orientativos pero ahora son ya bastante eficaces. Es algo que yo personalmente lo he hecho y es de gran utilidad. Y yo también lo he hecho amigos y no solo es bueno para salud sino que además simplemente haciéndose el test y no tomando los alimentos que le crean intolerancia adelgazan 5 kilos. Ya adelgace 5. Llamen al 918331335 o visiten la tienda de Juan Bravo 55 aquí en Madrid. Nos vamos a publicidad amigos nos vamos a publicidad pero va a venir señor Garciano Palomo señor Raad Salán y don Jorge Vázquez para hablarnos de su mar para hablarnos de lo que está pasando con el caso de Negrita para hablarnos de la gran pelea entre el rey emérito y Felipe VI. Y cómo no también hablaremos de la última estrategia de Dani Alves para intentar salvarse todo esto después de publicidad. no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar.